Tenemos que mantener como un pilar fundamental el vigoroso mercado interno, eso le da garantías al comercio y fundamentalmente a los trabajadores y a la movilidad social ascendente que necesitamos intensificar para seguir transformando y construyendo de abajo para arriba, para empujar todo y que todo pueda progresar y mejorar. Y Santa Fe tiene en el sector agroalimentario un lugar estratégico en esta agenda del desarrollo porque están dadas todas las condiciones para que juntos hagamos un gran trabajo. Yo les garantizo la competitividad, les garantizo que nadie se va a quedar sin sembrar por falta de las posibilidades o de financiamiento o de rentabilidad, están dadas todas las condiciones para que podamos ver todos los instrumentos financieros, fiscales, incentivos, reintegro de los fletes, para producir, producir, producir cada vez más en cada una de las regiones de la provincia de Santa Fe. En cada una de las distintas zonas que hemos hecho un relevamiento llegando a un acta compromiso con un hombre que es una garantía, Omar Perotti como candidato a senador y futuro senador de la provincia de Santa Fe, para que la provincia en el marco de esta región centro, que no es casualidad que hayamos elegido con mi compañero Carlos Zanini, que en este día comenzar desde la provincia de Buenos Aires, luego en Córdoba, ahora la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, porque queremos promover la cadena de valor, la complementación productiva de todos los sectores, queremos que de esta región centro hacer una potencia exportadora y no tengan dudas que no haya ningún problema de falta de reservas, porque algunos han querido, otros candidatos, sembrar pesimismo, falsas expectativas, están absolutamente garantizados esto, vía los acuerdos en marcha y los que vamos a agregar, ya sea con la República Hermana y Brasil, tema que hablé con la Presidenta Dilma Rousseff, en función que nuestros bancos centrales articulen financiamiento que permite ir engrosando el nivel de nuestras reservas. Vamos a ir trabajando con cada uno de los sectores, no tengan absolutamente ninguna duda, larguense a sembrar, larguense a producir, larguense a fabricar, tenemos que con la ciencia y la tecnología hacer cada vez más competitiva y productiva nuestra economía en todos los sectores, en todos los sectores. La competitividad la vamos a ir a buscar con ese camino, no con las grandes devaluaciones que después terminan en pérdida de poder adquisitivo y en definitiva ajuste, sino que expandiendo la economía. Sé lo que hacer, sé cómo hacerlo, estoy preparado, con toda responsabilidad, hemos tenido innumerable cantidad de encuentros a lo largo y a lo ancho de la Argentina para tener claramente identificado que está reflejado en el acta compromiso por la provincia de Santa Fe y por la ciudad de Santa Fe para llevar adelante esta agenda de trabajo que está garantizado que la podamos llevar exitosamente adelante. Esa es la agenda del desarrollo. Rutas readecuadas, ferrocarriles, trenes, acueductos, gasoductos, corredores bioceánicos, tema que he conversado con la Presidenta de Chile, el tren trasandino y desde ese lugar que sea cada vez más atractivo y mejorables condiciones para poder invertir, promover la asociación público-privado y fundamentalmente lograr lo que no tengo ninguna duda se va a dar, el gran protagonismo de la provincia de Santa Fe como parte de esta próspera región del centro de nuestro país en esta agenda del desarrollo argentino. Con ese espíritu y con la convicción de poder hacer un gran trabajo al servicio del país, denme la oportunidad de ser su próximo Presidente y trabajar junto a Omar Perotti de aquí en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.